El dueño de vehículos del municipio de Las Maldas de Jafar y la población en sentido general se siente condenada, invadido por la tristeza ante el lamentable suceso en el cual estuvieron involucrados tres miembros de nuestra institución en la cual el joven Daniel Rodríguez perdió la vida y dos miembros más fueron heridos, Anando de los Santos y Fran Rodríguez. Y queremos también estar de sentido, en tal sentido, queremos hacer de opinión pública que estamos esperando los resultados de investigación tanto de la Policía Nacional como del Ministerio Público, como del Ministerio Público, de este lamentable suceso, ya que nos preocupa que que sectores mal intencionados han hecho, han producido, han producido rumores negativos de que nuestra institución ha tenido el problema por cuestiones de turno y no es así. La institución no está incorporada, esos son, no son personales de ellos. Y... Y... ... ... Gracias.